Esto ya es bien rica donde te estás haciendo un squirtle Un squirt Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Las reglas son simples Atacar a cualquier amenaza Que le gusta que lo arquen o que? Si, tiene la bolsa en la cara Traje de cuero a la verde Resurgimiento Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea Puro látex papi, bien pegadito Muy bien soldado, marca un punto de descenso Para tu pelotón y va por él Jajaja De líneas de vida Venga A mí me usan los amarros chinos Viene enemigo Hasta arriba, atrás de ti Hasta abajo, ahí está abajo Viene a tu izquierda Apoya pueblo Aquí conmigo we Lo está reviviendo, lo está reviviendo Lo revivió Y no le pido No, no le pido No le pido Ay, puta, cae ¿Se cae con morta? Sí, aquí estoy. Estoy libre. No, me la caigo. Voy a la caja. Ah, no, es esta de la caja, está abajo. Olvídalo. Ahora, 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 ahora. Destruy la tierra. Necesito manos de que yo salite. Voy por la caja. Ok. Vamos al hoyo, güey. No, 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 todavía no. Hay gente. No, están ahí, güey. Aseguramos una caja de suministros. Faltan dos. Ahí está, tres. ¿Cómo eres? Está arriba. Ok, en uno, eh. Van a cobrar en uno. ¡Ay, están disponibles! Arran de la caja de suministros. Joder, mataré, hijos de su puta madre. ¡Pinche juego culero! ¡Oh! Ahí está, ahí está toda la fuente Puta esa ida ¿Te mato? Sí, me mato esa mamada Ya está disponible el Cuarzo Mobile ¿Ya? A ver si le aguanto a mi pinche chicharrón Ahí hay tienda, ahí hay tienda Luego, luego Vamos a la detrás Tu pelotón llegó a la zona segura Objetivos de la recompensa identificados ¡Vamos! La mano que diga Hay gente como para aquí Por acá Pero hay gente close Hay gente como para aquí Por aquí Por acá Por aquí Estación de suministros enemiga desplegada Que no me sirven pendejos Ya están cerca Ya están cerca Bien, 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 bien Bien, 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 bien Objetivo principal completado Todos eliminados Ya viene una entrega de armamento Atento UAV retirándose de la zona Sale, sale Sale al de 3 No tengo munición Compra una caja de munición y una de platas, por favor Dejo el dinero Tenemos una caja de munición aquí No lo vayas a tirar, gordo ¿Ya? 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 Bien Eh... ¿Tú tienes una de platas? Hay una caja de blindaje aquí Hasta con eso ya le hicimos pa' No, no, no 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 Cúbrenos Cúbrenos, Cúbrenos Sí, sí, sí Lo estoy cubriendo Lo estoy cubriendo Son los mismos, güey Por derecha, por derecha No, no No, no No, no No, no No, no No, no Un plantar por el otro lado Tentalo de nuevo Está por derecha, eh Sí, mano Viene ya Roto Hijo de su putamad Le fue a una Como izquierda El otro por dos Roto el de tres Viene, 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 atrás del camión, atrás del camión, en uno Se quedó una bala, el puto Ay, güey Sí, 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 está arriba, güey, viene a escuchar Voy a tratar de ir a la caja Sí, güey Voy a ir a la caja y me voy a ocultar Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad Tengo caja de munición Mierda Cae aquí conmigo, cae aquí conmigo Voy por la desarmada Les caigo, les caigo Sí, sí, sí Tengo caja de placas, eh Digo, de munición La tiro Vámonos para abajo, ¿no? No, sánale por acá atrás Y vamos, control ¿Era el hoyo o qué? ¿Era el hoyo o qué? No, tirolesa, se me hace, güey Yo escuché el vidrio romperse Fui yo, güey, fui yo, fui yo, sí Ah, entonces quieren subir, ¿no? Se mandan tirolesa Vale Ahí, bombas Me fuera de campo, enemiga Me acordé de la hiela Justo supe de nada Justo ahí, güey Es el segundo, güey Vale, dejo dinero en tienda y compren mierdas Yo no tengo mucho, tengo 500 Tengo un UAD Liquidación activa, se redujeron los costos a la estación de suministros Nada se pasa por un ataque Bien, cc No tengo ni madres de placas Compro túneles, güey Compro túneles Aún quedan 25 activos en la zona Yo digo que con estas ya ganamos Ok, ¿full izquierda? No, sí, por izquierda Yo también digo que izquierda Sí, ¿no? Vamos dando el hielo Ahí adelante va cañando una caja Y ahí hay un cabrón Justo ese güey Están cayendo en el castillo Verga, voy a estar perro, eh Ataque de motelio aliado en camino Ahorita los voy a hacer saltar a los perros del techo Enemigo entrado en el área Ahí voy a ganar, ahí va Mira aquí adelante En uno Está abatido aquí Uno Dos Cuatro, tres, 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 tres Por uno Vente, vente, uno Vente, uno Voy, 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 voy Tienen que salir, tienen que salir Tienen que salir, son putos, eh Ah, que van a salir por aquí Ahí está arriba No, salió, salió En movimiento No, vacuna Hit, hit Está por abajo No veo, no veo, no veo, no veo Cuidado en uno, güey, cuidado en uno Hente close, en uno, 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 uno Roto, 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 roto Las cajas de suministos están llenas, sugiero equiparse ahora Buena, güey, vengo Buena Hay que tomar acá adelante, ¿no? Crézate, crézate Todavía no es mi hora Hay gente a derecha Sí, tenemos gente en este En Telcel Ten Johan Estación de suministros enemiga en camino ¿Dónde? ¿Para dónde? Aguanta, aguanta, aguanta Tenemos gente close ya abajo No, vergonos, mejor en qué Disparele, estoy móvil, si traen sniper No, bueno, entramos ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está Mercado, en Rumble Río, güey En movimiento, cancelen esto, afirmativo Cancela esto El gas está avanzando Hay gente aquí, va a salir aquí Lanzo uno a B Bueno, bueno, bueno Vamos a trucarnos con los de dos Atalia aéreo de precisión hostil cerca Madre aéreo Sí, saltaré uno a huevo Vente acá, Johan Vente, 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 vente Ya voy con ustedes Tiene que venir uno con dos ¿Se puede más derecha? Dos teams, dos teams Rápido, uno Cuidado a la derecha, güey Necesito munición de calibre pequeño Estamos desperdigando, eh En uno, tenemos gente, güey Simón, simón, simón Desde aquí los veo Uno, 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 uno Abatido ese pendejo Afirmado Ahí hay otro Buena, cabrón Tenemos nada más a los de acá abajo, güey Cuidado Marcado Roto uno Roto el de rumbo Abatido Chihuahua, chihuahua, su madre Los demás están por... Por tencel Digo, por paro, más o menos Ok Cuidado atrás, güey Cuídense, cuídense Chihuahua Compren mierda, compren mierda Tienen dinero Yo no tengo, güey, 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 güey Está aquí, está aquí arriba Tenemos gente derecha también Chihuahua, chihuahua, su madre, ese güey Ah, son solo los de derecha Por tencel Están abajo, están abajo ¿Tienes placas, tienes placas? Una, una, una Sí, güey Ten Tienen que salir, tienen que salir Los, güey, güey Ajá, son los pendejos que nos mataron, güey No, saltes, güey Sí, güey, para verlos de frente, güey Roto, 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 roto Cámara Ah, buena, güey Buena, cabrón Bien hecho Nos la pelaron, esos perros Fueron los que nos mataron de inicio, güey Se quedaron ahí abajo Ah, ya pasó el último kill Sí, güey Buena, güey, buena Ahora no lo grabé, qué pendejo Ah, ja, 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 ja Shadow 1 en camino En extracción Güey, pero Estás jugando un play, ¿no? Sí, güey Ya nada más ponle grabar y ponle grabar los últimos 30 minutos ¿En dónde, güey? ¿En iniciar la grabación o en dónde? Ah, ya, ya vi, güey Guardar pasé reciente Órale Le pone últimos 15 minutos Ah, perro 15 se le cortaron, 30 Ah, que la chingada